Estos alumnos vamos a resolver el problema 27 de la tarea 7. En este caso es una conexión estrella delta, ¿sale? Y bueno, lo que nos dan de datos es que la potencia compleja de la carga, es decir, de las 3 ZP, es 3 más J1.8 KVA. La potencia compleja de la fuente, que entrega la fuente, es 3.45 más J1.8 KVA. Nos dicen que RW sí existe, o sea, no es cero, es 5 ohms. Y nos piden encontrar corriente IAA, es loco, una corriente de línea. Nos piden encontrar IA mayúscula, B mayúscula, que es una corriente que corre por una de las impedancias, y BAN, un voltaje de fase en la fuente, ¿sale? Nada más, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, aquí está la resolución. Vamos a resolverlo, pero vamos a borrar estas flechas aquí, y ahorita, porque esas las vamos a usar después. Bueno, entonces, lo primero que vamos a observar es que, si nos están diciendo la potencia compleja de esto, es decir, SL, y la potencia compleja, ¿qué pasó aquí? de la fuente de la sistema de tres fuentes, sistema trifásico, pues, si yo los resto, me va a dar la potencia compleja de la resistencia en los alambres, ¿no? Entonces, pues, aquí está la resta. Ese de los alambres es lo que entrega la fuente menos lo que se consume o absorbe en las fuentes. Y pues es una resta muy sencilla, ¿no? Aquí está, miren. La parte compleja, la parte reactiva, se cancela, ¿no? Se restan 1.8 menos 1.8, pues es cero. Y el 345 menos 3, pues es .45 KVA o 450 watts. Este es P, potencia promedio. Ah, ya sé qué pasó. Espérense. Esa P como que la borré un poquito. P. Ahí está. Bueno, esa es la P para los tres hilos. Pero, pues, nada más vamos a calcular ahorita para un hilo. Entonces, pues es P entre 3, ¿no? P3W entre 3, pues es PW 150 watts. ¿Sale? Con eso, es decir, con la... Yo ya sé cuánto vale la magnitud de esta corriente, miren. Esta que va a ir ahorita para acá, que se va a llamar IAA. Su magnitud, observen cómo es... No está escrita como fasor, está escrita como magnitud. Usando la fórmula que conocemos desde circuitos 1, y que aquí aplica, porque está todo en RMS, acuérdense. En sistemas de más de una fase ya todo está en RMS, es algo que diga lo contrario. Pues es P igual a I cuadrada a R, ¿no? Entonces, despejo I y me queda P entre R raíz cuadrada. O sea, la respuesta es 5.477. Déjenme ver porque mis números son tan feos que ni yo los entiendo, imagínense. Entonces, vamos a ver si es cierto. 150 entre 5 raíz cuadrada. Sí, como están muy feos los números, vamos a borrarlos. Vamos a escribirlo otra vez, como ven. Miren, 5.477 amperes. Ya se ve un poco menos feo. Perfecto. Esa corriente IAA ya la tengo, ¿no? Es la corriente que fluye por esa línea. Ahora, yo voy a encontrar, o quiero encontrar, bueno, he explicado esto. Voy a borrar estos circulitos. Y quiero encontrar esta corriente. Y A, B. Vamos a ocupar esta relación que hay entre las corrientes de fase y de línea. En este caso, la IAA, recuerden que viene por aquí. Este es IAA. Y se divide en dos, ¿verdad? Esta sería IAC. Entonces, obviamente, IAB, que es ahorita la que quiero calcular, va a ser más pequeña que IAA. IAA se parte en dos, digamos, ¿no? Pues sigue haciendo un Kirchhoff. Entonces, IAB debe ser más pequeña. Por eso es que IAB es IAA entre raíz de 3, como está aquí marcado. ¿Ok? Y bueno, estoy en magnitudes ahorita. Entonces, es 3.162. ¿Sale? Bueno. Aclaro que IAA ya está, ¿verdad? Perdón. La primera pregunta ya la tengo. Esta es la respuesta. Ahora, con esto ya tengo la magnitud de IAB. ¿Qué es esto? Segunda respuesta. Porque me piden magnitudes, ahí no viene como fasor. Pero luego me piden BAN. Esa vamos a ver cómo se saca. Para eso, voy a suponer que IAB tiene un ángulo de cero. Si vamos a suponer que esa es, algo tiene que tener ángulo, entonces IAB va a ser la que tiene ángulo de cero. Ok. También sé que la potencia compleja de una fase en la carga, es decir, de esta, esa potencia compleja, aquí la estoy marcando, pues es esta de acá dividida entre 3. Porque si la potencia de la carga es 3 más J1.8, de las 3 cargas, pues divido eso entre 3 y me da la de una sola impedancia. 3 entre 3 es 1, 1.8 entre 3, pues 0.6, y aquí está. ¿Se vieron? Bien, utilizando la fórmula de potencia compleja, que si no se acuerdan se las vuelvo a poner, S es igual a B por I conjugada. Entonces, pues despejo V, aquí está, miren, VAB, el voltaje entre los nodos A mayúscula, B mayúscula, será potencia compleja de esa fase, entre IAB. Y pues ya tengo IAB, IAB está aquí y la conjugó, es decir, cambio el signo del ángulo por el ángulo de cero, jajaja. Entonces, pues no hago nada. Y SPL, con potencia compleja de la fase, la acabo de calcular. Entonces, aquí está mi voltaje en, el voltaje que está en la impedancia ZP, el voltaje A mayúscula, B mayúscula. Y ahora, viene lo más interesante, vamos a decirle así, porque mal en algún modo. Vamos a, ¿qué pasó, Goma? Perdón, déjenme borrar todo lo que está en azul, ahorita esto que está en azul. Y vamos a pasar a color rojo. Entonces, miren, vamos a hacer una ley de corriente de voltaje de Kirchhoff en esta dirección. Partimos de este nodo, vamos a ir así, así. Les recuerdo que esta corriente, por cierto, es IBB. Luego así, luego así, y luego así. Les recuerdo que esta corriente, así como está puesta, sería IAA minúscula. O, utilizando la anotación, o recordando la anotación de doble subíndice, por la dirección que tiene, vean la flecha, ¿eh? Le puedo poner un menos enfrente y llamarle IAA con el signo menos. Pero bueno, recorramos esta malla. Ya vieron que es una malla. Primero pongo esta, BAN, aquí está. Luego, menos BBN, aquí está. Luego, este voltaje, IBB por RW. Luego, pues este voltaje de aquí, ¿no? Que sería, literal, BBA. Luego, este de aquí es IAA RW. Y ya regresé al nodo de inicio, igual a cero. ¿Ok? Despejo BAN, que es lo que me están pidiendo, miren. Entonces, paso esta de aquí. Cambiamos a otro color para que se pueda distinguir. Quedamos que vamos a pasar esta, ¿no? Entonces, IAA RW es esta de acá. Se dan cuenta, sería IA mayúscula, A minúscula, del lado derecho. Sería así. Menos IAA. Pero por esto que les puse aquí, si yo cambio el orden del subíndice, le cambio el signo. ¿Qué es lo que pasó? Mira, ¿ya vieron? Bueno, con esta pasa lo mismo. Pasaría restando como menos BBA. O cambio el orden del subíndice y lo hago positivo. Lo mismo pasa con BBN. Perdón, lo mismo no pasa con BBN. BBN pasa directa. ¿Ok? Y también BBB, B minúscula, B mayúscula, pasa directa. Eso no hay que cambiarle el subíndice. Le cambio el subíndice porque así es como tenemos las cosas. Así son los valores que hemos encontrado o que podemos encontrar. Entonces, comenzamos. IAA está. Aquí está calculada, ¿no? Quedamos que... Ah, no. No la tenemos calculada. Sí, la tenemos calculada. Espérense. Sí, ¿cómo no? Aquí está. Aquí está IAA. Tenemos la magnitud. No tenemos el ángulo. Pero recordemos que para encontrar el ángulo, si tenemos esta, para encontrar la de los... Esta de aquí, bajo 30 grados. ¿Ok? Esa es la corriente. Y luego, cambio de color, multiplico por RW... Ah, no se nota mucho. Disculpen. Este. Y luego multiplico por el valor de la resistencia. Ahí está. IAA, RW. Luego, BAB, que es literal copiar este. O sea, aquí está copiado. ¿Sale? Aquí está. Luego, BBN. Esta está muy interesante. Si yo ya tengo BAN, que es esta de aquí, entonces, BBN, pues es la misma. Pero, como estoy yendo de A a B a C, en las fases, acuérdense, está la reglita de los 120 grados. Este problema, en algún lugar dice que es de secuencia positiva o no dice nada. Ahorita les digo exactamente qué dice. Espérenme. Porque mi máquina está dentro del protector de pantalla. Y se bloquea. ¿Dónde está? No, no dice, no dice nada. Al no decir qué secuencia es, entonces, asumimos que es una secuencia A, B, C o positiva, ¿verdad? Por lo tanto, le ponemos menos 120 grados, ¿verdad? Con respecto a AN. Porque este es BN ahora, ¿verdad? Y luego, IBB, RW, y hacemos exactamente lo mismo. Tomamos la que ya teníamos, IAA, ahora es IBB, IAA es esta de aquí, pues la copiamos, pero también le restamos 120. Entonces, serán menos 30, menos 120, menos 150. Y la RW, que son 5. Tomamos los valores y nos damos cuenta nada más de una cosa muy importante que voy a poner, no sé ya en qué color, porque hay tantos colores que me perdí. Aquí hay una BAN, entonces, esa tiene que pasar restando del lado izquierdo. Va a quedar algo así. BAN menos, BAN ángulo de menos 120 grados. Y eso se factoriza. 1 menos 1 ángulo de 120, perdón, ángulo de menos 120 grados. ¿Ok? Entonces, este término lo van a pasar hacia la izquierda restando. Todo lo demás se suma y queda esto. 410.2 ángulo de 27.55. Este de aquí, después lo pasan, como está multiplicando, pues pasa dividiendo. Y queda la BAN sola. BAN. Hacen la división y les queda 2.36.8 ángulo de eso que está ahí. Realmente, como nos piden solamente la magnitud, el resultado solo sería la magnitud de ese fasor. Pero bueno, ahí tienen un ángulo, pues pongan ese ángulo. No pasa nada. Si escogen aquí cualquier otro ángulo, realmente obtienen la misma magnitud, que es lo que nos piden. Nada más que con cero, pues es más fácil, ¿verdad? Pero sí tienen que suponer algún ángulo. Tienen que hacerlo, si no, pues no sale. Necesitan trabajar con algún valor. Entonces, observen que casi siempre terminamos suponiendo que alguien, alguna corriente o algún voltaje, tiene un ángulo de cero. Casi siempre. Y es correcto, porque pues, si no nos dan el dato, pues lo tenemos nosotros que suponer. ¿Ok? Nada más no es siempre, es casi siempre. Y con eso se termina el problema. Encontramos ya las dos corrientes y el voltaje. Y eso sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!